¿Para que esta lloviendo fuerte va? Venga el Calín Venga porque me dijo que me tengo que acostumbrar a la sombrilla Expliquenme No hombre loco, es malo No hace daño Ahí viene ya el camión No hombre que ponga el camión y ustedes la agarran a suave Es que también ustedes van por el horario Está fuerte Pues si, ustedes van por el horario Es decir, si no para de llover El picante siempre hay que sacarlo Hay que picarlo Esta actividad toca ahorita y esta actividad toca ahorita Es decir, hay que hacerlo Hay que hacerlo No va a acabar Lo que tiemble, lo que caiga Vamos Vamos Este trabajo no es porque Si, tiene razón Mientras que la Mara ahorita está descansando porque es a suelto Ajá, hoy es a suelto al día el padre Uff ¡A ponerse bolos! Nada que doble Hombre con este frío No, enganarle tomar cerveja Está calico, enganarle si te quedas grande Si anda algo bravo el viejo no es que anda mojado cuando está mojado uno anda todo tieso que anda el día del paro el día del abuelo viejo ¿por qué me dijo que me tengo que acostumbrar a andar con la sombrilla? ahí que te voy acostumbrando que van los trabajitos aves se buscan va y busca un perro ¿sabes por qué me dijo así viejo? pónganme en contexto viejo pero bueno ni modo me quiso de ser marica bueno picar sacate como dijo don Necta esto o se hace o se hace o sea es decir hay que hacerlo por ley está lloviendo y si se ponen a esperar que pase la lluvia a lo mejor llueve más fuerte ahí dice que gente bienvenidos a un nuevo video cando sacate con don Necta y el viejo Cali Nucca feliz día del padre vamos a ir a ver vamos a ir a ver ¡Suscríbete! 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 No es de cualquiera Es un trabajo bastante pesado Bastante duro Pero el viejo lo hace Digamos con las pocas fuerzas que le quedan Pero lo hace De todo corazón Así es de que nada Felicidades a Bucalin Nunca Yo lo admiro y lo respeto Porque todavía es un señor bien fuerte Ahí va Él es el que opera el tractor Ahí va ahorita ya a moverlo Este es un tractor John Deere 3350 Es de que mi respeto para este viejo Camión Hay que mover el camioncito patrón Ahí viene el patrón no se quiere mojar El teléfono Dice ya lo había mojado Ya lo había dado por perdido Pero yo se lo sopleteé Y se lo recuperamos Es que él todavía aguanta ¡Vale para la cheladita! ¡Vamos! Con el rastrillo se va a sacar después ¡Vale! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Idremos ya! ¡Oye! ¡Oh! ¡Ha! 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 ¡Desparale! ¡Desparale al viego, aplicale! ¡Eh! ¡Ay me voy! ¡Le mataste! ¡Ja, ja, ja, ja!!! ¡Desparele al sellarita, a mí nene bien al aceroeties de seizures! Sobre viejo Saranda Bueno Un momento de Desaburrimiento Desaburrimiento Porque al andar mojado se estuye el cuerpo Y así que nada Gente, aquí queda este video Esto fue picando sacate con Don Necta Y Don Calín Nuca Don Necta de 50 años Le faltan dos meses Para los 50 Y Don Calín Nuca De 81 años Dos corraleros De patrón Seguimos bajo la lluvia Yo estoy aquí bajo un paraguas Las vacas No, no, están mojando Están Allí en el área donde hay techo Pero nada El video se acaba Cuídense Nos vemos en la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 Chao